Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos los devotos. Estas palabras están consoladas para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieres pedir, pídelo por nuestros méritos de infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a expresarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia. La gracia del niño cual necesita tantos nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrado nuestra esperanza. Y de que en virtud de tu divina providencia acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Mágenes y sonidos para la historia.